Buenos días. Díganos vecino. Un gusto saludarle, le estamos viendo aquí en San Pedro. Saludos a la gente de San Pedro sola. Sí, fíjese que quería decirle algo, por lo menos ahorita ha bajado la gasolina y lo mismo está el producto casi, porque nadie le baja nada. Ahí lo que se hace la fiscalía del consumidor es revisar todos los negocios, quién está vendiendo más cómodo, porque ahorita, ¿qué sirve que ha bajado la gasolina y está caro todo? Vecino, ¿y usted qué producto has encontrado más caro? De todos. De todos. Y nada, ¿qué le baja, vecino? De todos. No, ahí no hay nada de rebaja. Frijoles, 20 lempiras la libra. Y el huevo vale 4 lempiras, digamos. Éramos 5 huevos por 20 lempiras le da a uno. Bueno, mire, ahí está. Ahí lo denuncio, vecino, que no ha bajado de precio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.